El estatuto de cada estado y también los estatutos de los partidos. No tengo el dato exacto. Yo lo que creo es que tiene que haber democracia. Tengo información que este domingo, sábado y domingo, va a haber elección en Morena, que es mi partido, aunque yo tengo licencia. Y es muy bueno el método, como en otros partidos. Como son las leyes en general, el problema no son las leyes, el problema es que no se cumple con las leyes. No hay ninguna ley que diga está permitido robar, no hay. Entonces, el procedimiento en el caso de Morena lo conozco porque a mí me tocó ser fundador de ese partido y me tocó participar en la elaboración del estatuto. Entonces, es muy bueno el procedimiento porque, si mal no recuerdo, se hacen asambleas distritales o más que nada elecciones distritales. Eso es. Entonces, en esas elecciones… Bueno, primero se hace una convocatoria y se inscriben.